Mis bros, el día de hoy siendo miércoles 22 de febrero del año 2023, ha llegado el momento que la inmensa mayoría de nosotros estábamos preparados para este día, para este momento, pero estamos negados principalmente a creerlo a pesar de que sabemos perfectamente de que esto tarde o temprano iba a pasar. Y en este caso ha sido realmente hablando tarde ya que Rockstar se le ha rifado en darnos prácticamente todavía dos años de contenido adicional desde que las consolas de nueva generación están ya disponibles en el mercado y creo yo que ya llegó el momento en el que dijeron sabes que ya llegó el tiempo, ya pasó el suficiente tiempo para que la raza ya se brinque a nueva generación de consolas. Y en este caso por lo menos están siendo amables en dejarnos saber que las consolas de vieja generación como lo son Playstation 4, Xbox One y muy posiblemente PC ya no van a recibir más actualizaciones. Después la actualización de verano que se viene prácticamente en un par de meses porque hace un momento un prestigioso insider el cual a mi me caló ver que fuera este men porque este brother es un insider que le ha pegado casi siempre. Vaya es un insider de confianza y lo que ha dicho en el 90% de las veces se ha confirmado y es que según este men la próxima actualización de verano para GTA Online muy pero muy probablemente si no es que cantado ya será la última para Playstation 4 y Xbox One. Lo que quiere decir que estas consolas ya no recibirán nada de contenido ni funciones o actualizaciones para el juego y todo el enfoque se desplazará por completo a consolas de nueva generación. Veas en este momento Playstation 5, Series X y S mi bro. Y si como yo tú eres también un jugador acérrimo de GTA Online y hasta la fecha del día de hoy sigues jugando en Play 4 y en Xbox One. Pues mis bros ya va siendo buena hora de que le echemos al marranito para conseguirnos una Playstation 5 o una Series X o S para seguir jugando las últimas actualizaciones y funciones. Solamente quiero recordarte que el DLC de verano del año pasado el de Criminal Enterprise llegó a nosotros por ahí del 26 de Julio. Así que estando ahorita en Febrero perfectamente nos quedan poco más de 3 meses de actualización y contenido. Siendo la última dosis que yo soy de las personas que creen que ese va a ser el DLC de verano ya cantado. La última dosis de este DLC de los Santos Drug Wars siendo ese ahora sí ya oficialmente el último DLC que la Playstation 4 y la Xbox One verá. Para pasar a ser unas plataformas olvidadas por Dios a infestarse de hackers y de sesiones ultra rotas y el destino de PC podría correr exactamente lo mismo. Ya que hasta la fecha no han querido nivelar el contenido de nueva generación con PC. Muy probablemente porque temen a que se hackee y vulnere el sistema de suscripción de Jetta Plus más que por cualquier otra cosa. Mis brothers que más quisiera uno creer que esta noticia es falsa y créanme que muy dentro de mi corazoncito yo quiero que sea falso. Pero este men nunca se ha equivocado, bueno casi nunca se ha equivocado y también mis bros vamos a ser totalmente honestos. Si vamos a afrontar las cosas a la realidad tarde o temprano este día iba a llegar e incluso en su momento con el lanzamiento de la Play 4 y el Xbox One en el 2014 prácticamente de inmediato se hizo el salto y se dejaron en el olvido las consolas de Play 3 y 360. Así que mis brothers les aconsejo que jueguen al online como nunca, disfruten cada semana, metan lo que metan, agreguen lo que agreguen porque estamos llegando oficialmente al holocausto de Jetta Online en PlayStation 4 y Xbox One. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!